Vamos Vicky, vamos Vicky, vamos Vicky, tú puedes, tú puedes Vicky, vamos Vicky, vamos, vamos, tú puedes Vicky, vamos, no te dejes de ya con Vicky, súbete Vicky, súbete Vicky, termina la misión Vicky, vamos, vamos Vicky, tú puedes, vamos Vicky, vamos, tú puedes Vicky, vamos, tú puedes Vicky, vamos, tú puedes Vicky, yeah! Baila, 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 ¡Ay, sí! ¡A dormir! ¿Eh? ¡A dormir! ¿A la patita? ¡Hello, hello! ¡Hola, Vicky! ¿Dónde está Jacob? ¡Háblale, Jacob! ¿Dónde está Jacob? ¡Vicky! ¿Dónde está Jacob? ¡Ok! Vente, pues. ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera con mami? ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ah, ah, ah! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacerle eso a mami! ¡Ah, ah, ah! ¡No good! ¡No good, señorita! ¡No le puedes hacer eso a mami! ¿Quieres ir afuera? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos? Está enojada porque yo tengo a Jacob. ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa lorita! ¡Urra! ¡Yay, Vicky! ¡Bravo! ¡Vicky! ¡Be nice! ¡No estés de malcriada con tu mamá! ¡No estés de malcriada con tu mamá! ¡Vicky! ¡Mira! ¡Chaco va a ir a tomar el sol! ¡Urra! 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 ¡No está grabando y haciendo otra cosa! ¡Chaco se va a ir a... ¡No está grabando y haciendo otra cosa! Gracias.